Pablo era un hombre extremadamente religioso sabía más Biblia que tú y yo puesto junto el hombre entendía todo lo que tenía que ver con el contexto judaico en la palabra de Dios él mismo se describe en Filipenses capítulo 3 versículo 4 mira lo que Pablo decía de sí mismo aunque yo tengo también de que confiar en la carne si alguno piensa que tiene que confiar en la carne yo más circuncidado el octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo hay una gran diferencia entre ser un religioso y conocer a Jesús aquí va de nuevo hay una gran diferencia entre ser un religioso lleno de dogmas lleno de doctrina lleno de palabra y conocer al verbo de Dios hecho carne hay muchos de ustedes que fueron muy religiosos hay otros que todavía lo son pero en el instante en que tú conoces a Cristo en carne y hueso en el instante en que tú conoces la persona de Jesús a ti se te olvida la religión alguien está entendiendo y eso fue lo que pasó con Pablo Pablo era un hombre muy religioso era un hombre y la religión te llena de prejuicios te llena de odio te llena de juicios te llena de crítica porque de repente tú comienzas a vivir una relación con Dios que está basada en tus obras y no en su amor está basada en lo que tú puedes hacer y no en lo que Dios hace y Pablo tenía tanta religión y con la misma medida de la religión tenía un fracatán miren qué medida dominicana fracatán de odio de murmuraciones de qué cuántos te han visto religioso parece que lo bautizaron en agua de limón y esos profetas que siempre están viendo tu pecado pero no ven lo de ellos uno, dos, tres y yo vi entrando en tu casa a la ciguapa pero la ciguapa eres tú y yo vi, y yo vi por qué no mejor no ves lo que está haciendo tu mujer o lo que está haciendo tu hijo o lo que está haciendo tu esposo pero el religioso está lleno de odio, de persecución, de juicio, de contienda no hay una cara más fea que la cara de un religioso parecen como que tienen estreñimiento perpetuo no hay una cosa más chismosa y más juiciosa y más perseguidora que un religioso y cuando Pablo estaba lleno de religión lo que hacía era querer matar a la gente porque eso es lo que quieren todos los religiosos si ahora mismo hay una gente que no es religiosa en Facebook está diciendo gloria a Dios que palabra santo yo siento la presencia, aleluya pero dos o tres religiosos están diciendo qué tanto grita este y por qué había mujeres en pantalones y por qué esto, y por qué las luces, y por qué eso porque están amargados porque la religión amarga pero la relación con Dios da gozo y da paz Él nos da la paz que el mundo no nos puede dar y que el mundo no nos puede ¿a quién fue que yo vine a hablarle hoy? algunos de ustedes estaban amargados porque eran religiosos ahora tienen una relación con el Señor y tienen una sonrisa mira el que está a tu lado y sonríele, sonríele aunque le falten tres dientes, no importa, sonríele el religioso es que se mete en Facebook y dice ¿y por qué tanto chiste? ¿y por qué él habla así? ¿y por qué él movió la cadera? ¿y por qué tenía barba? el que toca, el tipo que toca es un hippie y bla, bla y todo es crítica persecución y le ven los pecados a todo el mundo cuando ellos tienen tiburones y Pablo era un perseguidor de la iglesia porque era un religioso pero en el momento en que tú tienes un encuentro con Jesús en el momento en que tú tienes un encuentro con el verbo de Dios hecho carne en el momento en que él se te aparece en la vida la religión se va y llega a la relación con Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!